Hola, hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Después de haber sido duramente criticadas en más de una ocasión por reunirse para dar grandes celebraciones, obviamente me estoy refiriendo al clan Kardashian-Jenner, bueno, las hermanas menores decidieron realizar algo un poco menos ostentoso y nada más y nada menos que realizar un ostentoso viaje para alejarse un poquito del público. ¿Quieres enterarte qué fue lo que hicieron? Aquí en Chicas Cosmo te presentamos Kylie Jenner presume sus lujosas vacaciones de año nuevo gastando una pequeña fortuna. Así como lo escuchas, tal parece que para darle inicio a este nuevo año, bueno, toda la familia Kardashian decidió hacer planes por separado, con excepción de las menores del clan, Kendall y Kylie Jenner, quienes acompañadas de su madre vivieron una gran aventura en Aspen, Colorado. Kris y sus dos hijas alquilaron una casa ultra lujosa en las montañas con un costo aproximado de 250 mil dólares, esto con la única intención de disfrutar de esta temporada, pero más que nada alejarse un poquito del bullicio de la ciudad. Aunque como descubrimos, las chicas no estuvieron el mes completo aquí, sino tan solo estuvieron una escasa semana, bueno, no se midieron en cuanto al lujo y el glamour se refiere, ya que buscaron uno de los lugares más ostentosos que puedas encontrar en Aspen. Kylie incluso llevó a su pequeña Stormi, acompañada de algunos amigos, para que pasaran unas agradables noches en este lugar tan increíble. Definitivamente a Kylie no le importó reparar en gastos, ya que invirtió una gran cantidad de dinero, tan solo por unos seis días de relajación. Como pudimos ser testigos a través de su historia de Instagram, donde la estrella de Keeping Up with the Kardashian ofreció a todos sus fans un pequeño recorrido a través de esta casa de vacaciones, incluida su impresionante piscina al aire libre. En el video vemos como Kylie mira hacia el espacio exterior, mostrándole a sus fans que el lugar ofrece mucha privacidad, ya que se encontraba en medio de la montaña, cubierto absolutamente todo de nieve y rodeado con algunos pinos característicos de esta región. Además, también se alcanza a ver una fuente de agua en un extremo de la piscina, que como nos imaginamos, pues debió de haber sido climatizada debido a las bajas temperaturas del lugar. La asombrosa mansión, construida precisamente en el año 2020, tiene siete dormitorios y siete baños completos, así como un lugar especial para jugar bolos, una piscina al aire libre, teatro, fogata y spa. Por si esto no fuera suficiente, también cuenta con dos baños adicionales y un garage para cuatro vehículos. Tanto Kendall Jenner como Kylie aprovecharon el fácil acceso que había hacia las pistas, con la intención de practicar un poquito snowboard. Sin embargo, quien demostró ser toda una experta en cuanto al manejo de la tabla de nieve se refiere, es nada más y nada menos que la menor menor del clan, y no, no hablo de Kylie, sino de su hija, Stormi Webster, ya que al parecer esta pequeña con tan solo dos añitos se está convirtiendo en toda una profesional. Y la misma Kylie lo presumió en sus redes sociales cuando inundó su plataforma con un montón de publicaciones en donde podemos ver a Stormi luciéndose al máximo. Su tía Khloe Kardashian, quien desafortunadamente no pudo estar presente, bueno, pues aprovechó las publicaciones para demostrar lo orgullosa que se encuentra de su sobrina, escribiéndole que es toda una estrella de rock y diciéndole, vamos Stormi, vamos, ahora sí, ¿qué opinas de las lujosísimas vacaciones que vivió Kylie Jenner? Actualmente Kylie y toda su familia ya regresaron a Los Ángeles y se encuentran en este momento disfrutando de un clima mucho más cálido. ¿Y tú pagarías 450 mil dólares tan solo por estas pequeñas vacaciones? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Pero espera, antes de terminar, te invito a que conozcas el canal Tu Cosmópolis, un canal con contenido inteligente. Aquí podrás encontrar toda clase de datos curiosos, noticias de último momento y cosas tan pero tan alucinantes que simplemente no podrás creer que sean reales. Así que ya lo sabes, Tu Cosmópolis, en la descripción del video te dejo el link para que vayas a verlo. Ahora sí, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.